¡CARAAAJO! Nosotros sacamos la tipa de video, de abajo se pega, ustedes sacan por bola, por bola, por bola, vamos. Nosotros sacamos el video de Calle de Vedado, ustedes sacan el video de no son nada. Yo saco tú los carnes, tú carnes, eh, carnes, compromiso de la pez y te de misa, tú sacas tú los carnes, compromiso de la pez y te de misa. Yo cumplo tú, tú cumplo un ProTool. Yo salgo a Lucía de la calle, también te pones tú a Lucía. Saco Montellanero, ahora tú también vas a sacar Montellanero. Te voy a evaluar Bacana para que no la mate, para que no la mate con todos los dientes. Ya esté marcada, registrado. Si tú quieres, tíralo, no le pare a nada. Pero si no le cambia el nombre, te vayas en el diablo, loco. Tú no vas a tener con qué pagarme lo que yo te voy a pedir. Aprende a ser original, no copien tanto. Dios, no copie, no copie. Oye, la palabra auténtico, como que nunca he llegado, no he pasado, pero tú ves, autenticidad, gente real, originalidad, pedazo de Cacuamaco. Dios mío, pero Dios mío. Mira, estábamos en el claro. Chochicrass.com, la página oficial de Movimiento. Y qué raro que tú no ha sacado la página. Y para que no de este punto, 5199 veces. Si saca Montellanero, con el nombre de Montellanero, de Montellanero te le mando. Atento a mí. O que usted me miro. Lo como. O le cambien el nombre o te jode. Me quité. Mala.